jugar usando un simple ventilador para que no se caliente nuestro teléfono empieza a formar parte del pasado y es que hay sistemas mucho más eficientes que disipan mejor el calor que genera el teléfono cuando estamos jugando y sobre todo cuando estamos emulando otra plataforma por ejemplo jugando a juegos del sistema windows en nuestro android que calienta mucho el teléfono los sistemas de refrigeración que vamos a ver en este vídeo están basados en una tecnología de hace casi 200 años me refiero al efecto peltier que básicamente consiste en pasar una corriente eléctrica por una placa especial que se enfría por una parte y se calienta por la otra a la parte que se calienta se le pone un ventilador para que no se caliente en exceso y no se queme la placa peltier hay placas peltier que las puedes conseguir por 2 o 3 euros funcionan a diferentes tensiones 12 o 5 voltios siempre en corriente continua ya que sabemos un poco de que va esta tecnología empiezo por el modelo de enfriador más básico cuesta unos 15 euros tiene una entrada de corriente y una salida que la puedes aprovechar para cargar el teléfono a que temperatura es capaz de enfriar la placa central bueno pues en mi caso a unos 20 grados aproximadamente la temperatura ambiente está en unos 28 grados es importante situarlo lo más cerca del procesador que suele estar en la zona de las cámaras que estorban bastante y si no te estorban las cámaras te estorba el botón de volumen o de power lo he probado en uno de los teléfonos que más se calientan cuando estás jugando es el samsung s24 con procesador exynos es una auténtica tostadora jugando al call of duty warzone es capaz de llegar perfectamente a 48 grados en la primera partida con este enfriador se queda en unos 42 grados después de un buen rato jugando que no está mal teniendo en cuenta que estamos ante un teléfono que se calienta mucho y un ventilador de 15 euros pasamos al siguiente enfriador en este caso es un gamepad modelo básico bluetooth es el jk02 cuesta unos 30 euros para activar el ventilador no basta con conectarlo a la corriente tenemos que encenderlo primero y fijaos que está a unos 28 grados el ventilador se activa desde este botón en el lado izquierdo este gamepad es increíble a la temperatura a la que llega y es que enfría increíblemente bien voy a adelantar un poco las imagenes porque después de un minuto llega a unos 7 grados incluso hace condensación de lo frío que está hay que decir que este tipo de refrigeración de placas peltier consumen bastante electricidad aproximadamente 1,5 amperios destinados a una pequeña plaquita que está en el centro así que normalmente este tipo de enfriadores no suelen llevar batería incorporada como ocurre en los ventiladores tradicionales y es que si le ponen una batería pesaría bastante el enfriador al tener que montar una batería bastante grande si queremos que tenga varias horas de autonomía enfriando el teléfono mientras jugamos tengo el samsung s24 en modo brasero en unos 44 grados en teoría con este ventilador debería bajar la temperatura aunque estemos jugando al máximo de fotogramas por segundo y la calidad gráfica al máximo y efectivamente comienza a jugar y baja la temperatura finalmente quedó en unos 39 grados pero este gamepad tiene un fallo importante y es que si eres de jugar juegos emulados no sirve para la mayoría de emuladores por ejemplo a eders x2 no reconoce el mando y no me deja mapear teclas otros emuladores windows usan la aplicación input bridge que no detecta el mando tampoco funciona en emuladores como winlator que tienen su propio mapeador de teclas aparte el chipset de este gamepad hace que el teléfono lo detecte como un ratón como un mouse por lo que aplicaciones como mantis gamepad tampoco lo detectan porque son específicas para gamepad aunque al menos mantis mouse si que lo detecta pero al detectarlo como ratón las opciones de mapeo son bastante limitadas por lo que casi casi solo podremos jugar con juegos que tengan compatibilidad nativa con este tipo de gamepad pasamos al modelo más caro de este vídeo es el gamezir x3 tipo c la conexión con el teléfono se realiza por el conector de carga tipo c por lo que disminuye los tiempos de respuesta en comparación con los gamepad bluetooth no tiene batería interna y tiene un coste de 100 euros con una temperatura ambiente de 28 grados la superficie de la placa central queda en unos 15 grados es decir que el modelo anterior siendo tres veces más barato enfría más en cambio el gamezir tiene una superficie mayor para enfriar por lo que tampoco habría una gran diferencia de refrigeración cuando estamos jugando este gamepad lo detectan todos los emuladores que he probado de la consola ps2 emuladores windows que usan input bridge lo reconoce sin problemas y puedes mapear las teclas perfectamente además puedes jugar a juegos android que no tienen soporte nativo para gamepad en esos casos usando la aplicación mantis gamepad de la que ya hice un tutorial con el mando hermano a este el gamezir x2 pro puedes mapear las teclas a tu gusto y jugar a juegos que no funcionan de forma nativa con un gamepad en el samsung s24 que llega sin ventilador a 47 48 grados he podido jugar a unos 40 grados de forma constante al call of duty warzone con esa temperatura podemos llegar a unos casi 120 fotogramas por segundo como punto negativo diría que es algo caro además el ventilador es un poco ruidoso comparandolo con el gamepad bluetooth que acabamos de ver incluso comparandolo con el ventilador de 15 euros también hace menos ruido de todas formas con el sonido del juego casi no se aprecia el ruido de los tres modelos no podria recomendar ninguno porque depende del uso que le vayas a dar si quieres un gamepad para jugar juegos android con compatibilidad nativa para gamepad iria de cabeza al jk02 que es el que mas enfria el telefono de estos tres modelos el ventilador solo lo recomendaria si tienes un telefono que no se calienta en exceso porque tampoco tiene mucha capacidad para bajar la temperatura en ese tipo de procesadores para emular juegos de la ps2 switch o windows en ese caso vea por el gamesy x3 la temperatura final dependerá de lo caluroso que sea tu telefono no tiene porque quedar en 40 grados lo mas probable es que quede por encima de los 30 grados todo depende de cuanto llegue a calentarse sin ventilador hasta aquí esta pequeña comparativa nos vemos en el proximo video